Y lo primero que vamos a hacer para anclarnos al instante santo es llevar nuestra atención a la parte baja de nuestro abdomen, lleva tu mano ahí, a tu pancita, cierra tus ojos y comienza a respirar normalmente, pero con la intención de inflar y desinflar tu abdomen. Si tu pantalón está muy apretado, desabróchalo. Si necesitas acomodar tu cuerpo, acomódalo. El chiste es olvidarnos del cuerpo. Suelta tu mano de esa parte y colócala en tu regazo. Puedes poner un mantra, que diga un mudra, perdón. Puedes abrir tus ojos. Yo normalmente cuando medito pongo mis manos así, pero hay gente que medita así o simplemente pones tus manos sobre tus muslos. Ahora sí que como te sientas mejor, ¿verdad? Entonces ya pon tus manos ahí donde se sienta bien. Y ahí vamos a simplemente descansar tal y como es ahora. Ahora sí que no hay nada que hacer. No hay nada que pensar. Solo descansa como es ahora. Y por lo que dure esta meditación, te invito a darte permiso de irte de vacaciones. E imaginarte que estás en tu destino de vacaciones favorito. Date permiso de soltar todos los pendientes. Todo el futuro. Pongo el futuro en manos de Dios. Y también te invito a soltar el pasado. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Perdono todo mi pasado y lo veo de otra forma. Bendigo la presencia de Dios en mí. Y bendigo la presencia de Dios en todo lo que me rodea. Incluyendo todas las experiencias que he pasado y que estoy pasando en este momento. Bendigo la presencia de Dios en todo lo que me rodea. Hoy reconozco que tú y yo y todos mis hermanos somos la manifestación viviente de Cristo. Bendigo la presencia del Espíritu Santo. Bendigo la presencia del Espíritu Santo. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en mi mente. El Espíritu Santo es una mente en paz. Y mi alertidad me permite elegir por la paz en lugar de todo lo demás. Hoy elijo de nuevo. Hoy elijo paz. Y cuando no sepa qué decir o qué hacer, repetiré. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió. No debo preocuparme por lo que debo de hacer ni por lo que debo de decir, pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él decida, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo. A partir de este instante, nos hacemos a un lado y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, pensamientos y acciones. Hecho está, hecho está, hecho está. Hecho está. Ahora te invito a poner tu atención en ese espacio vacío que hay entre pensamiento y pensamiento. Y descanses ahí. Ese espacio es Dios. Ese espacio ya lo conoces. Es simplemente confiar en que ese espacio vacío ya me lo ha dado todo. Dios ya me lo ha dado todo. Descanso en Dios. Descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Dios me ama. Dios nos ama. Hoy elijo poner mi atención en la parte más quieta del momento presente. Y una buena forma de anclarnos al instante santo Es llevar nuestra atención a la respiración abdominal Cada vez que estés en la mente Vuelve a tu centro A través de tu respiración Simplemente vuelve a poner tu atención en tu respiración abdominal Y observa como tu abdomen se va inflando Y desinflando Como si fuera un globo Y acompaña esta respiración con tu oración favorita Recuerda La oración Es el vehículo de los milagros Y como diría el divino maestro Jesús Orad Sin cesar Mmm Es el vehículo de los milagros Es el vehículo de los milagros Es el vehículo de los milagros Gracias.